¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video acerca de noticias de anime. Bienvenidos, hoy vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca sobre esto. Son los personajes de Genshin Impact favoritos por los japoneses. El popular japonés Neklang condujo una encuesta sobre sus lectores con la pregunta ¿Cuál es tu personaje favorito del videojuego Genshin Impact? Con tantos atractivos personajes, tanto masculinos como femeninos, los jugadores de Genshin Impact tienen una amplia gama de opciones si es que tienen la suficiente suerte para escoger a su personaje favorito. La encuesta recopiló más de 4.900 participantes durante su realización entre el 9 y el 16 de julio de este año 2022.